La defraudación a Donera La defraudación a Donera El futuro político de Alejandro Sinibaldi se desconoce y aunque él no ha hecho oficial su integración a alguna agrupación, trascendió que los partidos Movimiento Reformador y el Partido Republicano Institucional encabezan sus opciones para retomar la carrera a un puesto de elección popular en las próximas elecciones. En otros partidos las aguas no paran de moverse y es que hace algunos días se busca que se confirme el futuro del polémico expresidente Alfonso Portillo, quien ha tenido acercamientos con el partido Todos. El desacapa aseguró que aunque no está comprometido con nadie, los de las corbatas moradas parecen ser la mejor opción para sus planes. El exmandatario enfatizó que será hasta el próximo mes cuando confirme si se diera algún movimiento para el proceso electoral. El show apenas comienza y los dimes y diretes parecen pronosticar unas elecciones 2015 plagadas de sorpresas.